Así como todos nosotros, los animalitos también sienten hambre y tienen necesidades. El grupo de rescate y adopción MATI, ubicado en la ciudad de Macas, requiere ayuda de la ciudadanía para mantener el albergue en el cual se encuentran varios de estos animalitos. Además, se encuentran realizando una rifa para así tener recursos. Tuvimos la oportunidad de hablar con Enriqueta Flor, dirigente del grupo MATI. Buenos días, mi nombre es Enriqueta Flor, como algunos me conocen. Soy representante del grupo de rescate y adopción animal MATI, soy de la ciudad de Macas. Como todos saben, tenemos un albergue de animalitos que se llama el grupo de rescate y adopción animal MATI Macas y estamos solicitando apoyo con alimento, bien sea croquetitas, arrocillo o avenita. Lo pueden hacer directamente en Azoasta y Tarqui, en mi negocio, o si no directamente al refugio como quien conocen a nuestros perritos rescatados. Aparte de eso, estamos vendiendo unos boletitos para realizar una rifa que quedó pendiente. La rifa era para el 31 de mayo, pero por lo que no hemos vendido muchos boletitos, le expandimos para hacerle el primero de junio. El boletito le sale a un dólar. Agradecemos mucho, expresa Timorona Santiago, por habernos acercado para hacernos esta entrevista y poder nosotros acercarnos a ustedes para poder solicitar el apoyo de todos. Actualmente estamos pasando por una situación difícil. Como ustedes saben, no hemos tenido apoyo de ninguna institución pública. El apoyo ha sido de personas particulares, pero ha sido muy poco. Como ustedes saben, el albergue está con 41 peluditos. Por ahora, han sido abandonados recientemente, hace una semana, han sido abandonados 6 peluditos. Les hacemos un llamado de atención a las personas que tienen animalitos, que cuiden a sus animalitos, por favor, que no nos vayan a dejar en el refugio, porque nosotros no estamos en posibilidad económica ni de salud de atender más animalitos. Como les explicamos, hace un año estábamos cerrando el refugio por falta de recursos económicos y por problemas de salud. Pero no hemos podido cerrar el refugio, porque nos siguen dejando animalitos en el refugio y no podemos dejarles tampoco sueltos a los animalitos y que vayan a sufrir. Entonces, les pedimos el apoyo, no les pedimos dinero, lo que les pedimos es solo alimento, avenitas, rocillos, croquetitas. Si pueden hacerlo directamente al refugio, les agradeceríamos mucho para nosotros poder coordinar, para que ustedes vayan a dejar la comidita en el refugio. O pueden hacerlo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Botiga Estefanía, ubicado en las calles Soastitarki, Ciudad de Macas, Cantón Morona. Tenemos que seguir buscando la manera de conseguir recursos para nuestros peluditos. Si quieren, también les hacemos un llamado a las personas que quieran ser voluntarias o alguna persona que quiera hacerse cargo de nuestro grupo, de nuestros animalitos, si quieren ser parte de la directiva, si quieren formar parte del voluntariado, puede acercarse para conversar, para que nos ayuden, bien sea llevándoles a pasear, bien sea ayudándoles, de cualquier manera, hay cualquier manera de ayudar a estos animalitos que han sido abandonados por sus dueños. Un dolarito cuesta el boletito que fue organizado. Ahorita tenemos 41 animalitos también que se acerquen a adoptar. Para adoptar necesita la copia de la cédula, llenar un acta de adopción donde usted se compromete a cuidar al animalito. Una donación en comidita mínimo, 10 dólares, bien sea en arrocillo, en fideíto, en lo que usted desee, eso es a lo que usted quiera. Aparte de eso, tiene que saber que el animalito no es para un día, sino para toda la vida. La mayoría de los animalitos del refugio están castrados y esterilizados. Agradecemos por el apoyo a todas las personas, pueden acercarse, como les dije, a la Soastitarki, Botiga Estefanía o si no, directamente al refugio, les podemos dar la información donde queda el refugio por interno para que nos puedan apoyar. Lo que necesitamos de apoyo inmediato es de alimentos, si nos pueden ayudar, como les vuelvo a explicar, arrocillo, croquetitas o avenita, eso es lo más importante que necesitamos. Gracias por apoyarnos y les esperamos, esperamos a los voluntarios y también esperamos que nos apoyen con alimento.